Hombre, compañero, parece ser que tenemos aquí a alguien... Bueno, bueno, bueno ¿Qué hacemos aquí, Fran? Espérate, espérate que te lo enseño ¡A manos arriba! Eh, ¿y eso qué es? ¿Qué es? ¿Es una pistola en serio? Lo es, Willy, lo es Pero no tengo balas He intentado disparar, compañero En plan, en plan colegueo, ¿sabes? Pues menos mal, macho, por alguna gracia Oye, vale, estamos jugando a... Un tournet Es que me lo monto a pronunciarla así Entonces, bueno, es un juego en el cual está... es free to play Pero, ¿veis cómo mola? Este es mi personaje que estáis viendo aquí Claro, así feliz Y este es Fran... Oye, te has puesto demasiado moreno, ¿no? Yo... Yo lo valgo Y es bestial el muñeco Entonces, es como de zombies Y tenemos que sobrevivir Abajo tenemos la comida, la radiación, el agua, toda la sed que tenemos Y tenemos que también, nuestra vida y tenemos que armarnos y conseguir sobrevivir Y para armarnos tenemos que ir a ciudades donde están repletas de zombies Y de esta forma, pues, conseguir un poco de... lo que viene siendo un municio para las armas Si es que encontramos, etc. Jugamos el otro día Eh... estar en el canal de Frank Y... no se nos dio mal del todo, ¿verdad? Eh... hombre, a ver... Tuvimos un poco de mala suerte, ¿sabes? Pero vamos, no pasa nada Mira, voy a meterme dentro de la bandera ¡Eh! ¿Ves que ahí enfrente hay algo? Espérame, espérame, que de aquí abajo no se ve, a ver... Ahí enfrente hay como una... un poblado Espérame, 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 espérame Vale, lo bueno de este juego es que se puede nadar Pero creo que... ese poblado me suena, eh Bueno, chicos, hemos cruzado otras diez horas... ¡Eh! ¡Un zombie, 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 zombie! ¡Ven aquí al astillero, al astillero, que hay algo! Chau, vale, el astillero... me voy a hacer astillas a cabeza este tío ¡Uff! ¡Gloustick! Vale, vale, tengo gloustick, eh, para salir por la noche Toma Tres despedidos... vale, no utilices el palito Bueno, pues hemos... hemos ido desde ahí enfrente Hasta aquí, nadando Evidentemente, pues he hecho un corte para que no os traga así todo el agua ¡Ja! No, porque... para que... ¡Joder, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que es muy bueno, me he hecho gracias también, macho Ven, ven, toma, toma, mira, mira lo que tengo, Willy Te lo dejo a ti, toma, que estás grabando tú, mira Espérate Mira ¡Detrás, detrás, 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 detrás! ¡Corre, mueve! ¡Uff! Vale, vale Que saco la pistola, quita, quita Que no, que no hace nada, que no hace... ¡Fran, tío! ¡Fran, Fran! ¡Ojo, ojo! Vale, Willy, dale, dale, que viene a por mí ¡Hola, hola! ¡Fran! ¡Fran, tío! ¡Fran, tío! Que te lo hago te he metido, niño, te quedas loco, eh Tú, tío, ¿tienes vendas o algo? Sí, vendas, dice Yo tengo más, más balas, ven aquí Ven aquí, Willy ¿Esto qué? Ah, tengo binoculares Binoculares también llamados primáticos Bueno, también A ver, te voy a ver de cerca Dale otra vuelta ¡Ja! Tío, en serio Lo mejor de este juego son las animaciones, creo yo Mira, mira, mira Espérate, voy a ver un zumito ¡Eh, tiene la cantimplora todavía! No, no, no Y chocolate Pero es que salimos con chocolate y todo ¡Uh, uh, uh! Vale, vamos a ser los supervivientes más gordos, ¿sabes? Tío, 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 tío ¿Cómo me pongo de pie? Con la acera Tranquilado, tranquilado Vale, aquí vamos rodeando Este poblado que teníamos aquí Es el mismo que exploramos en el vídeo anterior Así que vamos a ir a la ciudad donde pillamos Y esta vez vamos a hacerlo en plan guay El mapa es un mapa enorme Y apareces en puntos alternativos Entonces lo más complicado es encontrarte con tus amigos Pero una vez que lo haces, pues ya puedes sobrevivir Y hay coches, hay helicópteros destruidos No sé si se podrán reparar Yo creo que vi, que vi alguno, eh No lo sé Mientras nos encontrábamos por primera vez No lo sé Hay de todo Y hay un montón de esos tipos de armas, francotiradores Tipos de vestimenta De todo, la verdad Es que en plan, es como supervivencia Tío, en serio, lo mejor ¿Cómo se mueven los muñecos, tío? ¡Al suelo, al suelo! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tranquilo, lo puedo observar Pero mola mucho No hay nadie en la costa Está limpio Vale, voy para allá ¿Cómo que me la juego, chaval? ¿Cómo? Es que me la juego, me la estoy jugando Vale, vale Tú no dispares Porque a lo mejor atraes a los zombis No creo, eh ¿Y si le doy en la cabeza lo mato de una bala? No creo Porque es una pistola normal A mí me queda muy poca vida, eh Vale, voy yo delante, no te preocupes Vale, hay zombis en el muelle Avístalos, Willy, avístalos Sí, sí, los estoy avistando Ahí, el chef Dos, tres Hay cuatro Bueno, tres y alguno detrás Eso no es que dejamos ahí, creo No, 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 no Lo que hay que hacer, compañero Es que en el muelle había un montonazo de cosas que eran útiles En plan, vi un hacha ¿Sabes? ¿Te acuerdas que cogimos un hacha? Es verdad La perdimos Vale, pues Pero la perdí en el poblado ¡Ojo! ¡Oh, oh, oh! Aléjate, aléjate ¡Oh, chaval, madre mía! Aléjate, 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 compañero, compañero ¡Que me quedo sin bala, Willy! No dispares, no dispares Que están cabareados, eh Intenta matarles Que tengo que recargar con la R, Willy, vete para atrás Espérate, este tío me lo cargo yo como me llamo Willy, 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 que te va todo el poblado, Willy Nada, tranquilo Madre mía, quiere llamar a los bomberos Willy, vete de ahí, tío Espérate, espérate, le engancho por la espalda A este, dale, a ti, dale, a ti, dale Pero que no puedo, no puedo, no puedo recargar Pero tío, con el arma, o sea, con la culata ¡Fran, pero qué haces, colgado! Tío, que estoy pillando, estoy pillando ¡Uh, madre mía, los que hay ahí! Vale, me vengo, me voy, me voy Quédate con ellos Vale, gracias, Willy Oye, esa es una buena estrategia, que te persigan todos a ti Vale, vale, vete al poblado, vete al poblado, a ver qué hay A ver, compañero, te observo ¡Fran, Fran, Fran! ¡Fran! ¡Dien de vida! ¡Dien de vida! ¡Madre mía! ¡Dien de vida, Willy! ¡Dien de vida! Vale, vale, vale Puedes venir hacia el poblado, si quieres Encuéntrame un botiquín ahí o algo, eh Más te vale, chaval Sí, sí, aquí hay una bandera de Canadá, diría yo Sí, sí, destruida Vale, aquí tiene que haber ¿Por qué no recarga, tío? Me dice R, reload Vale, le doy a la R, tío, pero aquí no me recarga nada Balas de civiles ¿Esto qué es? Tengo una porra Tengo una porra, tengo una porra de... de porra Una porra de porra, claro, de toda la vida Chaval, ¿esto qué...? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Un ojo! No, 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 mira ¡Ja, ja, ja! Willy, he muerto ¿Has muerto? ¿Y sabes cómo se llega a donde estoy yo? Madre mía ¡Lul! ¡No me pueden matar aquí! ¡Se van! ¿Se van? ¡Me quedo loco! ¡Que vuelven, que vuelven, que vuelven! A ver, el frano, ¿van o vienen? No, no, ahora ya no vienen ¡Faer! ¡Farmacia, farmacia! Esto es lo que necesitas, ¿verdad? Sí, tío, por favor Rag Es que viene a por mí Creo que he encontrado un glitch, Willy Aquí no me pillan Tiene que deshacerme de los binoculares, ¿eh? ¡No! ¡Pillante es una mochila, tío! ¡No! No hay mochilas aquí, tío ¡Fran! Ven aquí, tío Aquí no hay zombis y... No he escuchado algún zombi Tengo una porra eléctrica, ¿eh? ¿Eres el de aquí dentro? Sí, tío Vale, 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 pues quédate ahí Les puedo enchufar ¡Mira, mira cómo caen! ¡Pah! 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 ¡Willy, vete! ¡Willy, vete! ¡Que no me quitan vida, que no me quitan vida, Fran! ¡Hasta que te la quitan, chaval! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo caen, niño! ¿Señor, no te quitan vida? No, porque tengo una técnica secreta Venga, 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 venga ¡Fran! ¿Has visto cómo voy de policía? ¿En serio? ¡Mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Vete a la farmacia esa que hay! ¡Chaval, Fran! ¿Que el porrero me llaman? El hombro de la puerta, porrador Están todos muertos, están todos muertos Sal aquí, comadreja Uy, no me la líes, que no tengo vida Uy, tío, queda uno aquí ¿Dónde? Me la ha liado, me la ha liado, me la ha liado Ah, no, no, que hay salida ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy en el poblado, en el poblado ¿Qué poblado, macho? En el que estábamos antes, pero si yo no he muerto todavía ¿Pero no estamos al lado mío? En el poblado donde estabas antes que te has ido pegándole a todos Sí, estoy aquí, en la casa en la que estabas Aquí estoy ¿Este eres tú? Vale, esto me lo voy a tomar, no sé qué es, ¿vale? Vale, vale, coge, tú come Me tomo las aspirinas, creo Pero no me ha curado nada ¡Eh, tengo vendas, tengo vendas! ¡Oh, pasa, pasa, pasa! Lo has usado, tío Y no me ha curado nada, además Pero aquí había más, aquí había más Sígueme, sígueme Voy O sea, gracias, Willy Como se nota que el que necesita curarse soy yo Vale, aquí hay, sígueme, sígueme, ¿eh? Espérate, espérate, ven aquí Que aquí había pistolas, creo Tú, Fran, tío ¿Hay prioridades o no hay prioridades? ¡Ah, pero aquí hay vendas! Vale, espérate, espérate Estoy atizando, estoy atizando, estoy atizando No, Sibirian Bullets Vale, vamos Venga, venga, vale ¿Me sigues? Sí, sí, estoy aquí Por aquí, por aquí, por aquí Entra aquí, izquierda Ahí dentro Ahí hay vendas, ¿eh? Vale, aguántame ese, ¿eh? ¿Cómo es que no te dan, tío? ¿Por qué vas a hacer policía o qué? Porque tengo una estrategia hecha, tío Vitaminas y inyección Sí, sí, sí Vale, voy a ver porque tengo ya puntos para subirme cosas A ver Markman, Warrior, esto que es Eh, puedes minar y triar árboles Eh, hacer más daño Este es el mío Hacer más daño y te hace menos daño Vale, soy un poco mejor persona ahora Era muy poco Sí, 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 a mí, yo he flipado Mi vitaminas, a ver qué me da esto Hazme, las vitaminas te quitan la radiación Vale, a ver Cuidado, compañero, cuidado, cuidado Uy, para, para, para Cárgate, cárgate a este tío Toma Chaval, madre mía Vale, aquí hay comida, aquí hay comida Un gorro de leche, ponte la boca Ponte la boca Willy, protégeme, que viene uno Toma Vale No sé qué potato Ah, tiene radiación esto, tío Radiación Coca-Cola Frying pan Eso es una panada Eso es una sartén, ¿no? Mira, chaval Voy todo equipado ¡Hola, hola, hola! Cuchillo de cocina Voy todo equipado, Willy, mira Cuchillo Hombre, creo que el cuchillo de cocina A lo mejor va mejor, ¿no? Tú, tú, que llamas a los ortopics Cuchillo de cocina No, no, no Cuchillo de cocina, Fran Los has matado a todos Sí, yo tengo uno también Vale, come esta chocolatina No, no Vale, entonces el cuchillo lo dejo ¿O qué será mejor, el cuchillo o la porra? Yo creo que el mejor, el cuchillo La porra La porra me ha servido, tío No hay que hacerse de... ¡Ojo, ojo, ojo, jamón! Chaval, que me lo pudiese... ¡Muy, Willy, que me matan! Voy, 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 compañero Tranquilo, chef Diente vida, tío Chuy, en serio Que es que son... ¡Pum! 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 ¡Vamos! Venga, Willy, ven aquí conmigo al coche ¿Cuál? Sí, pero este está roto, ¿no? No No tenemos... No hay gasolina, tío Hay que meterle gasolina No hay gasolina, tío ¿Dónde hay gasolina en esta ciudad? No sé, tío ¿Esto qué es? Scrap metal Bueno, hay que craftearla ¡Oh! Vale, ¿cómo? ¡Oh! ¿Has muerto? No Mira lo que tengo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Un martillo? Aquí hay un hacha, Willy Un hacha Sí, es que... Coge el hacha y dale a esta caja Vale No, 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 no es nada ¿Seguro? Sí No sé cómo será de buena el hacha O en comparación con el... Uff, sabes, con la porra Esto me suena algo del coche, eh ¿Duck tape? ¿Esto qué es? Frank, entra aquí Vale, si encuentras algo, avisa, eh Duct tape, tío Sailor, ¿quieres una ropa de marinero? No, yo voy de chef Mejor, más guapo ¿Seguro? ¡Oh! ¡Mochila, tío! ¿Por qué no te la pones? Ah, porque no la he visto, macho Vale Pilla, pilla, pilla eso que hay ahí En plan, un jamón Perdón, un... No sé qué había Tu tío, eres bestial Verte con... Coge... ¡Pasa! Tío, mochila, mochila, tío, al cole ¡Pues caos, tortuga, eh! Coge esto Coge... No quiere las ropas de... Ahí está, ahí está, ahí está El marinero Póntelas, póntelas ¡Oh, pantalones de marinero! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Eso equipado! ¡Vamos! Hay que ponerle gasolina, tío Hay que buscar un bidón, Willy ¿Bidón o una gasolinera, a lo mejor? ¡Oh, aquí hay una! ¿Qué dices? ¿Es verdad? ¡Mecanico, el mecánico, el mecánico! ¡Gas, gas, gas! A ver, aquí dentro Aquí, Frank, coge esto Aquí, gasolinera Una... ¡Gas, gas, gas! Travel pack ¡Oh, oh! Vale, tengo Polch Travel pack Travel pack a lo mejor es para mí, ¿no? Es una mochila ¡Oh, madre mía, si lo tengo todo yo! Me voy a beber una Coca-Cola Oye ¡Ven, Willy, toma! ¡Oh, mando un trofeo! Vale, ¿me hace el travel pack ese? Sí, voy Toma ¿Qué? Luego, tengo aquí Moldy Carvech ¿Esto qué es? ¿Esto del travel pack ese? ¿Qué es, tío? Vale, vale Travel pack Creo que me la he puesto ¿Tengo la mochila puesta? ¡Tengo la! ¡Hola, hola, hola! ¡Pero qué mochila, macho! ¡Wy, está lleno esto, eh! Tú, tío Que me he cogido la mochila Que con esto, vamos Voy a acabar hecho un 8 con esto Vale Estoy Creo que lo he llenado de gasofa ¿Entra? Sí, 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 sí Tiene gasofa Tiene gasofa Vale, espérate La tengo que intentar llenar, tío ¿Se puede rellenar? No lo sé Debería, tío ¡Full! Sí, sí, sí La he rellenado Bien, bien, bien Pues, vale Aquí hay máquinas Tachuelas de estas Vámonos, Willy Coge el coche Espérate He cogido más gasolina Guay, guay, guay Ahora que tenemos mochila Llevamos más equipados Está haciéndose de noche, eh Necesito vendas, tío ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! Oye, esto se podrá... No, no, vale Oye, pues... ¿Cómo se repuesta? ¿Respuesta? Oye, simplemente le das click izquierdo al coche Pero ya está, ya está repuesto ¡Vámonos, Willy, llévame! Espérate, espérate ¡Venga, Willy, hasta luego, pringado! Que no, pero que no ¡Uh, quiero freno! Espérate Como te choques la lías, eh ¡Vamos! Espérate, que quiero reponerlo Para, para, para Que me atropellas Sin problema Vamos a ponerle más gasofa Ahora 49% Vale, vale, vale Pues se parece que dejemos esto aquí Bueno, vamos a ir de la ciudad primero Para estar seguros Te voy iluminando el camino, ¿vale? ¿Qué estás haciendo tú? No, 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 no Yo te ilumino Yo tengo un carnet Tú eres el que tú eres aquí de experto ¡Vamooooos! Cuidado que atraemos a los zombies, hey Y aquí, por aquí hay Pasa nada No vamos por aquí, chaval ¿Pueses la vuestra ciudad? Hay muchas aventuras ¿Qué pone aquí? Wout big Wout big Ah, bota grande Vale Pues... no sé hacia dónde quieres que vayamos, Fran No sé, tío, me la juego Tío, ¿has visto cómo hemos empezado desde la nada hasta ahora, eh? Sí, 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 tenemos mochilas, vamos cargaditos, un coche, un coche Un coche, macho El único coche que funcionaba en toda la ciudad, le hemos puesto gasolina Chaval, vamos por equip, eh? Para aquí un momento, para aquí un momento, para aquí un momento Te pones los kilómetros por hora a los que vamos Ay, ¿puedo cambiar de asiento, creo? A ver F5 F1 No F1 F2 F3 Sí, voy atrás Voy atrás, voy atrás Pues bueno, esperamos que os haya gustado Me encanta como has vestido, Fran Y nos veremos, pues, en el siguiente episodio O en nuestra aventura, que seguiremos en el canal de Fran Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós Adiós, compañeros